Ser Podcast De esta comunidad que nos acoge esta noche con tantísimo cariño Para nosotros este programa es muy especial Se lo tengo que contar porque es el último El último de esta temporada que emitimos desde fuera del estudio Que emitimos rodeados de oyentes, de caras amigas De ustedes que cada noche nos acompañan al otro lado de la radio Y que durante todo este año han venido Han venido a acompañarnos a todas las ciudades y todos los pueblos En los que hemos emitido Hora 25 A los que hemos llevado una vez cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas Este micrófono amarillo Pocas cosas hay mejores que verles, que conocernos en persona Que compartir juntos esta cosa tan especial que es la radio en compañía En la mejor compañía que es la de los oyentes de la SER Y la de los oyentes de Radio Vivo Así que muchísimas gracias Galicia Gracias por estar esta noche aquí Me acompañan esta noche en MOSS Tres analistas premium de Hora 25 Isabel Morillo, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Daniel Bernabé, muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y hoy juega en casa Daniel Fuentes, Vigués Fuentes, muy buenas noches Buenas noches, Aymar Tienes hoy, además del guapo subido, el galleguismo subido La presión, la presión de jugar en casa Les tengo que contar que entre Dani Fuentes y Eugenio González de Hoz El director de Radio Vivo Nos han enseñado a Morillo, a Bernabé y a mí a comer nécora Como profesionales, salimos aprendidos No se nos escapa ya nada, Eugenio Y antes de la contra con otro gallego El día en dos minutos desde la redacción central de la cadena SER en Madrid Joan Jimeno, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, viernes con la noticia del día en Japón Un exmilitar ha matado a tiros al exprimer ministro japonés Shinzo Abe Mientras participaba en un mitin electoral Magnicidio en un país con un índice de criminalidad muy bajo Y con unas elecciones convocadas para este fin de semana que de momento se mantienen Eso en Japón En Estados Unidos, el presidente Joe Biden Ha firmado un decreto para intentar proteger el derecho al aborto Derogado por el Tribunal Supremo hace dos semanas Intentar, porque la orden tiene sus límites Biden insta al Departamento de Salud y de Justicia A crear un marco que proteja lo máximo posible a las mujeres Decía Biden que la sentencia del Supremo no está basada en la Constitución Ni tampoco en la historia de Estados Unidos Aquí en España, la actualidad política pasa por el nuevo proyecto de Yolanda Díaz Pasa por sumar La vicepresidenta lo ha presentado esta misma tarde en Madrid Junto a representantes anónimos de la sociedad civil Díaz hace un alegato contra la resignación y frente a la bronca política Y se compromete a elaborar un contrato social a 10 años Hoy es un día importante porque impulsamos un movimiento ciudadano Y lo hacemos desde la sociedad Un movimiento ciudadano en el que el protagonismo es vuestro, no es nuestro Sois vosotras, sois vosotros los que vais a sumar Otro ministro, el del Interior, se ha reunido con su homólogo marroquí Y han hablado de la tragedia del salto a la valla de Melilla España y Marruecos culpan de la masacre a las redes de tráfico de personas Y Marlaska elogia el papel del país africano Marruecos está realizando un trabajo de contención hacia la migración irregular Importante y que debe ser a sí mismo reconocido Y además el día nos deja la victoria de la selección española de fútbol En su debut en la Eurocopa Femenina de Inglaterra España ha goleado 4-1 a Finlandia Gracias Joan Y en la contra de hora 25 Hay un detalle concreto del asesinato del ex primer ministro de Japón Que te ha llamado la atención Havois Y es la foto en la que se ve a Shinzo Abe en el suelo Cuando todavía estaba herido, aún no había muerto Y justamente eso, la herida estaba pixelada Sí, me sorprendió en primer lugar la crudeza de las imágenes Tan explícitas Esto no es habitual en España Se ve al ex primer ministro herido, efectivamente, luego muerto Tumbado perfectamente, se le ve como intentar reanimarlo Se consiguió captar la imagen también de la detención del supuesto asesino En una galería de imágenes Pero a mí me llamó la atención de que estuviese pixelada O esto que estoy viendo aquí ampliando Que es la herida y la sangre Entonces llamé al jefe de fotografía del diario El País Esta foto la publica en el periódico Moatitar Y me contó una cosa muy curiosa La legislación japonesa Prohíbe la difusión de sangre real La difusión de heridas y de sangre real Puede salir la cara, puede salir el tipo Pues aquí en esta foto, no sé si está herido o ya muerto Pero la sangre no puede salir Me contó otra historia Que tiene que ver también Japón es uno de los mayores productores de porno Y en fin, con porno duro, extremo Pero siempre pixelan los genitales En cualquier vídeo y en cualquier foto Están pixelados los genitales Ni genitales ni sangre Lo tienen prohibido Luego también me llamó la atención La detención del Que es un país muy curioso Me llamó la atención La detención del asesino Que daba mascarilla Dije, mira Esto, ¿no? Quiero decir Quiero decir Son contradicciones En fin Es como el tipo que Yo qué sé Comete un atentado Y huye respetando el tráfico Bueno, yo sí he hecho esto Pero hay ciertas cosas Por las que yo no Está lleno de contradicciones Es muy... En fin No sé Hoy además Quería simplemente esbozar Pues ya está No te creas La embajada de Japón Me va a estar encantada Con este comentario Quería contar simplemente esto Que me llamó la atención Y yo no sé si la audiencia lo conocía Pero está en la legislación japonesa Y en el código penal Si no pixelas Bueno, ya lo sabes Si vas a Japón Ahí, ya, ya Ya Hora 25 Seguimos Intenta ir pixelado Estamos en Moss En el corazón de Galicia Y aquí junto a nosotros Está el presidente De la Junta de Galicia Alfonso Rueda Presidente, buenas noches Buenas noches Bienvenidos a todos Y felicidades Que hoy es su cumpleaños Sí, señor Muchas gracias Buenas formas Muchas gracias Ya no vamos a hablar Del número que cumplo Pero buena forma de celebrarlo Ya lo digo yo 54 Muchas gracias Y en lugar de estar cerrando con la familia Aquí está en la radio Bueno, hay tiempo para todo Como es sobre la presidencia Y las obligaciones que conlleva Bueno, es organizarse todo Está a punto de cumplir dos meses En el cargo presidente Había visto, bueno Había visto la presidencia de cerca Porque lleva diez años siendo vicepresidente Pero es como la imaginaba No, es más difícil todavía Como lo imaginaba Pero bueno La verdad es que han sido dos meses Muy intensos Uno aprende cosas cada día Es verdad que ya venía de Como decías De diez años De vicepresidente Pero bueno Es una Es toda una experiencia La verdad ¿Qué está aprendiendo? Me ha dicho Aprende uno cosas cada día ¿Qué aprende un presidente autonómico? Pues aprendo primero Yo digo A tener el foco encima Eso no lo tienes Hasta que no eres presidente Y después de llevar muchos años En la vida pública Cuando pasas a presidente en dos meses Parece que Que te conoce todo el mundo Y antes no te No estabas tan presente Y después el El tema de Hay que saber un poco de todo Del gobierno Yo antes llevaba una parte nada más Ahora llevo todo Y después La última decisión Es complicada Al final Las decisiones difíciles Las tiene que decidir el presidente Es que no hay un teléfono Al que llamar Para que tomen una última decisión No, ya me gustaría Pero no lo hay No Acaba todo Por lo menos en muchas cosas Se acaba en mí ¿Cuál ha sido la última decisión Que ha tenido que tomar Y que le habría encantado Tener a alguien A quien decirle Tómala tú Uf, son Unas cuantas Prefiero no decirlas Porque ya veremos El resultado de la decisión Es más difícil Asumir el liderazgo De un gobierno Como el de la Junta de Galicia Después de venir De un hiper liderazgo Como era el de Feijó Bueno, es una responsabilidad Y te deja Primero Las cosas muy bien ordenadas Es verdad que nosotros Somos un gobierno unido De hecho Todos los consejeros Y conselleras Que estaban con Feijó Siguen conmigo Eran mis compañeros Y decía Feijó Que tenía el mejor gobierno En 13 años Y era verdad Por lo tanto Yo lo he conservado No ha hecho ningún cambio O sea, solo ha metido a alguien Para ocupar el puesto Que deja usted Sí, efectivamente Había una vacante Que había que cubrir Que era la mía Pero es que lo he hecho Absolutamente convencido Lo hacía muy bien Y lo siguen haciendo muy bien Ahora tienen que acostumbrarse A que quien antes Era un compañero Ahora es su jefe Entre comillas Pero no he hecho ningún cambio Y estoy absolutamente convencido Dos meses después De que he hecho bien Y no hace ningún cambio ¿Cómo definiría usted Su liderazgo? Pues un liderazgo En, bueno Como usted decía En prueba todavía Son dos meses Y además formando parte De un liderazgo muy fuerte Que era Alberto Núñez Feijó Y con una responsabilidad De seguir conservando Un gobierno Que ha tenido Por cuatro veces consecutivas La confianza En María Soluta De los gallegos Cada vez que ha habido elecciones Por lo tanto Es un liderazgo A prueba en estos momentos Yo intento No renunciar a nada De lo que había antes Es una herencia muy buena Que hay que conservar Y con nuevos retos Que te salen todos los días Por lo tanto Intento ser cercano Intento Creo además Tener mi propio estilo Yo creo que no hay que imitar a nadie Me decían ¿Va usted a conservar Todo lo que hacía Feijó? No, voy a intentar mejorarlo Es un reto importante Pero creo que es lo que me toca Y no hay otra forma de hacerlo ¿Está hasta el gorro ya De que le preguntemos por Feijó? No, no Tampoco me preguntan tanto Lo entiendo perfectamente El presidente Feijó El presidente Feijó Llevaba muchos años De presentar a la Junta de Galicia Y ahora Tiene un protagonismo A nivel nacional Que es lógico Que siga Estando muy presente Pero no Lo comprendo perfectamente Yo he formado parte De su equipo Y durante un tiempo Es lógico Que haya esas comparaciones Que yo aspiro A que se vayan diluyendo Primero porque él tiene Su propio espacio Era muy importante A nivel nacional Y segundo porque En fin Yo creo que el día a día Nos va a comer Y al final A quien me va a examinar Es a mí y a mi gobierno Hablábamos esta tarde Con algunos compañeros Y decían Es que usted tiene una ventaja Que es que todavía Tiene dos años por delante Usted no se examina El año que viene En unas autonómicas Se examina en unas gallegas En el 24 Ahí tiene margen Bueno pues tengo dos años Y en fin Dos años son mucho o poco Depende de para qué Es cierto que nosotros aquí Hemos agotado siempre Las legislaturas Hemos tenido a lo mejor Dos o tres meses Antes de las elecciones Pero bueno Siempre han sido cuatro años Y tengo dos años por delante Para hacer muchas cosas Queda muchas cosas por hacer Y por lo tanto Sí, soy consciente Que dentro de dos años Me toque examinarme A mí y a mi gobierno ¿La va a agotar seguro? Es mi intención Desde luego a día de hoy Sería la primera vez Que nos lo hiciéramos Y no veo razones Ahora mismo Para no agotar la legislatura Cuando me ha dicho Yo estoy aquí Para intentar mejorar Qué cosas se han hecho Que puedan ser mejorables No me voy a preguntar Que se ha hecho mal Porque no me lo va a decir Pero que puedan ser mejorables Todo Es que si yo empiezo a pensar Que hay cosas Que no hay por qué mejorar Entonces me equivocaba Tengo dos años Para lo que se ha hecho bien Mejorarlo Se lo voy a preguntar De otra manera ¿Qué cosas urge mejorar? Pues urge primero Consolidar los crecimientos Que estamos teniendo Galicia está teniendo Un boom turístico espectacular Y tenemos que aprovechar Además que después de la pandemia Muchísima gente Está viendo hacia Galicia Para venir a visitarnos Gente que antes no venía Gente que está haciendo El camino por primera vez Gente que nos va a elegir Y nos va a elegir Muchos años Eso hay que consolidarlo Y después Hay una cosa muy importante El presidente Feijó Tenía muy presente siempre El tema de la gestión presupuestaria Tener un déficit muy pequeño Tener músculo Para hacer frente A lo que tenga que venir Y esto es lo que viene En tiempos difíciles Por lo tanto Yo lo que aspiro Es a cuando las cosas Se pongan especialmente duras Y creo que se van a poner Que seamos capaces De ayudar a quien más Lo necesita Y hay mucha gente Que lo va a necesitar Muchos sectores económicos Galicia tiene oportunidades En todo lo que va a venir Que no va a ser nada fácil ¿Usted asume Que el futuro económico Es muy negro? Bueno Asumo que no va a ser Un futuro fácil Y no me creo Estos mensajes Que hasta hace nada Nos estaban dando Desde el gobierno de España Que todo iba bien Que todo iba a ser De color de rosa Y que no había por qué preocuparse Ahora ya están Veniendo en la realidad Y asumo Que van a venir meses Complicados Sí, por supuesto Se lo digo Porque en el gobierno Están criticando duramente A Alberto Núñez Por haber dicho Al inicio de esta semana Que vienen tiempos Muy difíciles Y es verdad Que la forma en la que lo dijo Era muy Le puso mucho énfasis Podía llegar a parecer Que paladeaban las palabras No hay una voluntad Evidentemente no Pero me refiero El PP no se ve mejor En un escenario En el que las cosas Económicamente vayan No bien No, al contrario Lo que somos es realistas Mire, yo puedo hablar De lo que corresponde a Galicia Y lo que hizo Feijo en Galicia Las elecciones del año Ganamos las elecciones En el año 2009 Y la primera legislatura Fue de anunciar Nada más que malas noticias Porque es que realmente La situación era muy complicada Estoy hablando del año 2009 Hasta el año 2012 Y le contamos a la gente La verdad Y la gente volvió a confiar En nosotros Por lo tanto Cuando las cosas Empezaron a mejorar En las siguientes legislaturas También dijimos Que había oportunidades Que aprovechar Pero yo creo que al final La gente es mucho más lista De lo que algunos piensan Y por mucho que le contemos Que el panorama es muy negro O muy de color de rosa La gente lo vive día a día Y al final ve si le estamos contando La verdad o no Y creo sinceramente Y estoy de acuerdo con el presidente Feijo En que las cosas ahora Se van a poner duras Por lo tanto Preparémonos Para lo que tiene que venir Y para pasarlo De la mejor forma posible No tiene ningún sentido Decir que todo va a ir bien Cuando las cosas ahora mismo Indican que vamos a pasar tiempos duros Presidente Hoy la oposición El Partido Socialista de Galicia Ha presentado un informe Elaborado por ellos En el que calculan Que para la atención primaria Ahora mismo En Galicia Se tarda ocho días y medio En que te atienda Un médico de atención primaria ¿Esos datos coinciden con los suyos? Mire El Partido Socialista La oposición en general En Galicia Y no solo en Galicia Porque te sale Va a Asturias Que gobierna el Partido Socialista Va al País Vasco Que gobierna el PNV Y la situación es muy parecida Hay un problema grave De la atención primaria En España Que responde a muchos factores Pero especialmente A uno fundamental Que es que no hay médicos Suficientes Para atender La excelente red De atención primaria Y de la sanidad pública Que hay en toda España en general Y en Galicia también Donde nosotros llevamos mucho tiempo Reclamando Que hay que crear Más plazas de médicos Con especialidad de familia Mientras eso no se produzca Tendremos este problema Por lo tanto Está muy bien Que el Partido Socialista Denuncie Que hay muchos Bueno, muchos días Dicen ocho En fin Habría que discutir esas cifras también Porque nos gustan ser muy alarmistas Pero es cierto Que los plazos Podrían ser más cortos Pero para eso Hace falta encontrar Médicos de atención primaria A día de hoy La lista de espera Para contratar Médicos de atención primaria En Galicia Está absolutamente vacía Cualquier médico Que ahora mismo Quiera trabajar Con especialidad de primaria En Galicia Podría hacerlo al día siguiente Y no los hay Y este problema Lo hay en Asturias Lo hay en todas partes ¿Han probado a pagarles más? Sí, sí, sí Puedo asegurar que el problema No es ese Porque estoy seguro Que si fuera una cuestión De pagarles más Lo solucionaríamos aquí Lo solucionaría Cataluña Que acaba de unirse A un manifiesto con Galicia Y con el País Vasco Y con otras comunidades autónomas Diciendo que el problema Es que no hay realmente Recursos humanos No hay personal suficiente Para cubrir estas plazas Puedo asegurar que a día de hoy No es un problema de dinero Es un problema De que nos faltan médicos Y la solución sería Crear más plazas De médicos de atención primaria En esa especialidad El MIR de médico de familia Que se llama así Y cubrirlas cuanto antes Eso no depende de nosotros Lo puedo asegurar Que si dependiera De las comunidades autónomas Que somos las que al final Tenemos que enfrentar el problema Y estaría solucionado hace meses Ha habido falta de previsión En ese sentido Sabíamos que íbamos a No a un colapso Pero que bueno Que iba a haber unas jubilaciones enormes En la atención primaria Y que eso iba a tener que cubrirse Sí, pero es que llevamos Meses y casi años Reclamando Desde las comunidades autónomas Tenemos un sistema De organización de la sanidad Donde la gestión Y por lo tanto Los problemas Y también las buenas soluciones Cuando llegan Se los apuntan Las comunidades autónomas Pero cuando hay un problema Que depende de una decisión estatal Y algunas decisiones Tienen que tomar No podemos hacer otra cosa Que reclamarlas Llevamos meses Y casi años Diciendo que este problema Estaba encima de la mesa Y cuanto más pasaron los meses Se iba a agravar Y han seguido pasando los meses Y por la razón que sea A día de hoy El Ministerio de Sanidad No toma una decisión Que tampoco le iba a costar un euro Porque las plazas a mayores Las pagarían las comunidades autónomas Pero oiga Por la razón que sea Que yo no soy capaz de entenderla Sinceramente Probablemente obedezca A que no sufren el problema Como lo sufrimos en cada comunidad autónoma Esa decisión no se toma Así que todo lo que va mal En la sanidad gallega Es por culpa del gobierno central No Pero los problemas fundamentales Que contribuirían De una manera fundamental A solucionarlos Ahora mismo Es una decisión del gobierno central Hay otros problemas Que dependen de nosotros Pero lo puedo asegurar Por la cuenta que nos trae Porque la presión La tenemos aquí En cada territorio Que estamos intentando solucionar Hablando de presión Presidente ¿Qué datos tienen De la evolución del COVID? Se están poniendo las cosas feas En los últimos días Sí, nosotros siempre decimos En fin, hemos tendido Después de meses Y casi años muy duros A pensar que todo esto Había pasado Y por desgracia Pues no ha pasado Se siguen produciendo contagios Pero es verdad Que no tienen La incidencia hospitalaria Y el gran problema del COVID Era la incidencia en los hospitales Y en la posibilidad De no poder atender A la gente Que ingresase a los hospitales A día de hoy Eso no se está dando En Galicia Tenemos Una de las incidencias hospitalarias Por COVID Más bajas de España Y es verdad Que estas variantes Que se están produciendo Probablemente por la vacuna Probablemente porque han pasado Muchos meses Hemos aprendido muchas cosas No tienen la misma gravedad Oiga Eso no quiere decir Que no tengamos que estar vigilantes Y en cualquier momento A lo mejor hay que tomar medidas A día de hoy Afortunadamente Y lo pensamos mucho Porque además Esto tiene una incidencia Inmediata Y mucho más en verano En la vida económica No es necesario tomar No es necesario tomar esas medidas Lo cual no quiere decir Que a la gente Hay que mandarle un mensaje De que a lo mejor En algún momento Es necesario A día de hoy En Galicia Por lo menos no ¿Pero en qué tipo De medidas piensa? Bueno pues Volver otra vez Un poco para atrás En esas medidas Cada vez más intensas Que hubo que tomar En los momentos más duros Mascarilla en interiores Eso se está planteando Ha habido mensajes Un poco contradictorios Desde su gobierno No Yo creo que ha habido Interpretaciones contradictorias Del mismo mensaje Que hemos mandado siempre A día de hoy La mascarilla obligatoria En Galicia No es algo Que vayamos a implantar Ni que lo estemos Contemplando Por lo menos En un futuro inmediato Está previsto Que este mes Se reúna Con el presidente Sánchez ¿Hay fecha ya Para ese encuentro? No Mire yo llevo En cuatro o cinco días Hará 60 días Como usted decía antes Dos meses Que soy presidente De la Asunta Al día siguiente Tomar posesión Le mandé una carta Al presidente Le pedí A su majestad El rey Y al presidente Del gobierno Una audiencia El rey me ha recibido El viernes Hoy mismo Hace una semana El viernes pasado Y del presidente Del gobierno No he tenido noticia Es verdad Que el delegado Del gobierno En una entrevista En su emisora La semana pasada Anunció Que sería recibido Durante este mes De julio En fin Yo me fío mucho De lo que se diga En esta emisora Y por lo tanto Tengo que pensar Que en un momento Se le ha recibido Pero no he tenido Ninguna otra noticia Sinceramente Yo creo que Por lo menos Una contestación Diciendo Ahora mismo No es posible Pero durante El espacio de tiempo Que sea Usted se le ha recibido No lo he tenido A día de hoy Empieza a sentir Como un desplante Si al final Yo quiero ser positivo Y además Yo tengo Cosas importantes Que plantear El presidente Del gobierno Y por lo tanto Si al final Soy recibido Y la entrevista Es útil Y llegamos A soluciones Que le sirvan A Galicia No quiero plantear Todo esto No se trata De sentirnos Agraviados Ni plantear esto Como En fin No nos hacen caso Yo lo que quiero Es precisamente Llegar a soluciones Y por lo tanto Quiero ser positivo Lógicamente Cuanto más días pasen Hombre Uno piensa Que Una respuesta O una mínima atención Sería lo lógico En cortesía institucional Pero al final Me voy a lo práctico Y quiero pensar Que al final Esa reunión Va a tener lugar Y yo tengo temas Muy importantes Que tratar No me siento cómodo ¿Qué dos asuntos Le va a plantear Al presidente? Pues mire El primero De la sanidad Fundamental Es decir Que es una decisión Que depende Del gobierno central Y que muchas comunidades Autónomas El presidente del gobierno Sabe de sobra Que no solo es Galicia La que está Reclamando eso Después hablaré también De los fondos Next Generation Gran oportunidad Para las comunidades Autónomas Y de los que Los grandes proyectos Que tenemos en Galicia Relacionados con Estelantis La antigua Citroën Relacionados con proyectos Que crean muchos puestos De trabajo A día de hoy No sabemos Si entramos En esos famosos Expertos convocados O no Y es necesario saberlo Hablaré también De la gestión del litoral Galicia es la comunidad Autónoma Con más kilómetros De costa De toda España Más que Andalucía Nuestra ría Hasta el final Da muchos kilómetros De costa Y a día de hoy Hay una normativa Que está Echando para atrás Muchas inversiones En nuestro litoral Que serían compatibles Con el medio ambiente Pero que con la legislación Que hay ahora mismo Están en serio peligro Queremos gestionar Todo eso Y queremos que eso Se garantice Hablaré también De las infraestructuras Tenemos una de las dos Entradas a Galicia Por autovía En Pedrafita Esa viaducto caído No sabemos ahora mismo Las alternativas Las que nos están dando Impiden que los transportes Especiales pasen No sabemos Plazos de reposición Los trenes a abrir Que conseguirían Que el AVE Llegara a toda Galicia No solo lorense Estaban prometidos Para el mes de julio Ha empezado el mes de julio Hemos escrito una carta Diciendo los trenes No llegan Y ahora nos dicen Que hay un problema Entre Talgo Y el gobierno Que al final Lo que supone Es que Galicia No tiene trenes No sabemos cuándo Van a tenerlos En fin Son muchos temas Para plantear Quien sí que tiene fecha Ya va a ir a la Moncloa Espera a la Pones Se la han dado hoy El viernes que viene Me decía Si nos tenemos que sentir agraviados La gente Tampoco es parva Como decimos aquí Y ve que después de muchos días De pedirlo El presidente de Galicia Que hoy ganó Es Alfonso Arrueda Es el presidente De todos los gallegos Los que han votado Al Partido Popular Y los que no Que tiene muchas reivindicaciones Que hacer Sigue sin fecha Y Pere Aragonés Yo no sé cuándo Lo ha solicitado Pero va a ser recibido En fin Yo creo que Yo no pretendo Que Cataluña Tiene derecho A pedir lo que estime conveniente Y tiene derecho A obtenerlo No queremos quitarle nada A nadie Ahora Galicia También tiene sus derechos Sus reivindicaciones Y esto debería ser Un trato igualitario ¿Usted apoya Que haya un diálogo Político Entre el Gobierno Central Y el Gobierno De la Generalitat De Cataluña Para No sé si Deshacer El nudo político Generado Desde el otoño Independentista Del 2017 Esto es un tema Muy complicado Y lo que le puedo decir Efectivamente El Gobierno Central Tiene derecho A tener sus políticas Con todas las comunidades Autónomas Y por lo tanto A mí me toca opinar De Galicia Lo que no entendería Es que por un diálogo Político De cualquier tema Con una comunidad autónoma Al final Cataluña es una comunidad autónoma Igual que es Galicia Con todos sus derechos Y sus obligaciones Y su posición Dentro del Estado Que por hablar Con una comunidad autónoma Se deje de hablar Con otras O por darle más A una comunidad autónoma Se le reste a otras Lo que tienen derecho Eso lo tengo clarísimo A veces se dice El que quiere comer solo Es que quiere comer más Yo creo que esto Esto hay que plantearlo En global Y no quitarle nada a nadie Pero desde luego Galicia tiene una serie De reivindicaciones Que en fin No quiero pensar Que por atender a unos Dejen de atenderse a las nuestras Presidente Hoy hemos escuchado Por primera vez Al líder de su partido Alberto Niñoz Fijó Reconocer que Que es debatible El modelo Que ha planteado Ayuso Para darles Bueno, no son becas Son cheques En la práctica Para familias Que ingresen Hasta 180.000 euros Al año Para pagarles La educación privada A los hijos De esas familias De altísimas rentas Fijó dice que es Debatible ¿A usted eso que le parece? Sí, estoy totalmente De acuerdo Es debatible Mire, yo me siento Muy tranquilo aquí Porque aquí Cualquier gallego o gallega Que quiera estudiar En la educación pública Desde los primeros Desde sus primeras fases Vamos a hacer La educación infantil Gratuita Para todo el mundo Hasta que acabe La universidad Si quiere puede hacerlo Bueno, pues O sin coste O con las tasas universitarias Más bajas de toda España Por cierto Por lo tanto Ese debate aquí No se da Afortunadamente Lo que hayan hecho Otras comunidades autónomas Supongo que tendrán Otras necesidades Otros planteamientos Yo no voy a decir Lo que la presidenta De Madrid Plantee Con sus situaciones Aquí afortunadamente Esa situación no se daría Y sería muy difícil Que se diese Porque tenemos El tema organizado De otra manera Y le garantizamos A todo el mundo Que puede estudiar En la educación pública ¿Con qué modelo Del PP Se siente más Identificado O más coincidencias Tiene con el de Ayuso O con el de Moreno? Es que Esa intención De decir que hay Modelos del PP Totalmente contrapuesto No estoy de acuerdo No es una intención Presidente Son realidades No representa lo mismo Eso es una percepción Mire, me siento cómodo Con el de Galicia Que nos ha dado Cuatro medidas absolutas A partir de ahí Cada uno puede entender A qué se parece más Lo de Galicia A lo de Madrid O lo de Andalucía En fin Esto es un modelo Que ha dado Cuatro mayorías Por algo será Donde se obtiene Mayoría absoluta A lo mejor es que Se parece más a Galicia Hablando de Galicia Una política gallega Yolanda Díaz Ha presentado esta tarde En Madrid Su proyecto Sumar A usted ¿Cómo le suena? Pues bueno Por fin Después de tanto anunciarlo Parece ser que arranca Todo este proyecto A Yolanda Díaz La conocemos bien Hay una buena relación personal Es verdad Porque fue diputada Del Parlamento Autonómico Durante Unos cuantos años Y por lo tanto La conocemos para bien Y para mal Yo le deseo Y todo el mundo Tiene derecho A emprender su proyecto político Y a defenderlo Como parece ser Que por fin Yolanda Díaz Ha decidido hacer Por lo tanto Muchísima suerte Y nada más Que decirle Yo digo que Después de mucho anunciar Después de muchos intentos Parece que arranca La observaremos Con mucho interés Y a ver hasta dónde llega Presidente Le pregunta Manuel Javois ¿Qué tal? Felicidades Muchas gracias Siendo viernes Y a pesar de que es cumpleaños Yo quiero preguntarle Por los venres negros Se cumplen más de 200 venres negros Que son las jornadas de protestas De los trabajadores De los medios públicos gallegos Reivindicando pluralidad Y reivindicando independencia Que a su juicio no la tienen Hace ocho días Se ha conocido Una nueva condena A la televisión pública Por persecución política A uno de los trabajadores Durante el mandato De Núñez Feijó Usted sé que está orgulloso Y que hereda Todo lo que ha hecho El anterior presidente De la Asunta En este apartado De los medios públicos De los medios periodísticos públicos ¿Cree que las cosas Se han hecho bien Y se van a seguir haciendo igual? Mire, las reivindicaciones De los venres negros Con todo el respeto Por supuesto Porque como usted dice Es una reivindicación Que se repite constantemente Desde hace muchas semanas Bueno, al final Lo que dicen Es que no hay pluralidad Y que la información Que se da En los medios públicos gallegos Tanto la televisión Como la radio En fin No responde A lo que debería ser Una información plural Yo les contesto Siempre con lo mismo Respetando esas opiniones Que son muy En fin Podría haber muchas Opiniones divergentes Al final lo que vemos Oleada tras oleada Es que La audiencia Sobre todo De los telesornais Que se llaman así En la televisión pública Y los boletins Que tiene la radio Televisión de Galicia Informativos Crece más en audiencia Por lo tanto Y al final Puede haber una opinión De gente que Legitimente trabaja ahí Pero también está La opinión de la gente Que los oye Que libremente Tiene muchísimas Oportunidades Para elegir diferentes Canales de información Y cada vez crece más Por lo tanto Yo contrapongo Una cosa con otra Y reivindico La labor de la mayoría De los profesionales De la información En la compañía pública De la televisión de Galicia Que no están En los verdes Bueno Pero la audiencia No demuestra neutralidad Generalmente Es independiente de eso El tratamiento informativo A unos grupos O a otros Los minutos de telesornal En fin Ese tipo de cosas Es lo que está detrás De las protestas De esos trabajadores La audiencia respalde eso No quiere decir Que esos informativos No puedan estar sujetos A una intención O a una manipulación Del poder Bueno Por eso le digo Que Y en cualquier comunidad Porque creo que esto Por desgracia Es bastante común Sí, bueno Pero conozco perfectamente Los argumentos De los renres negros Los respeto Pero creo que al final La gente puede juzgar Y creo que Si fuera tal como lo pintan Esos índices de audiencia Seguramente no se darían Presidente Las previsiones En materia de turismo Son buenas Muy buenas ¿Qué datos barajan Ahora mismo? Pues somos optimistas Francamente Creo sinceramente Que se ha hecho Aprovechamos una oportunidad Nos dimos cuenta Y nos lo decían Los profesionales Del turismo Que después de Todos estos meses De pandemia La gente se iba a replantear Los destinos turísticos Y la forma de viajar Y Galicia Ha tenido una enorme oportunidad Espacios abiertos Naturaleza Calidad de los espacios De los destinos turísticos Y todo esto Se está viendo Además con una enorme oportunidad Ha coincidido Con un doble año Santo Sacoveo Menos mal Porque el 21 Lo hubiéramos perdido Prácticamente entero El 21 Lo estamos aprovechando Y nuestras previsiones Es que La recuperación turística El año 19 Fue el año Récord de afluencia turística En Galicia No pensamos recuperarnos Tan pronto Pero probablemente Acabemos el año 22 Con cifras mejores Que el año 19 Que insisto Fue nuestro mejor año De visitantes El camino de Santiago Que no es todo El turismo de Galicia Al final Los peregrinos Suelen ser sobre Medio millón Y a Galicia Vinieron el año 19 Más de 5 millones De turistas Pero es un muy buen termómetro Y estamos En el mes de junio Estamos en datos de agosto Que no era El mes de junio No es un mes de vacaciones Y por lo tanto Somos muy optimistas Y sobre todo No ahora Este año Que sabemos que va a salir bien Sino en los siguientes No irá a morir de éxito El camino de Santiago Bueno, eso es un peligro Y por lo tanto Estamos muy atentos Y por eso Queremos que no se masifique Queremos que La gente que venga Tenga un sitio Donde dormir No queremos volver A esas imágenes Que había En los inicios Del sacobedo Donde la gente dormía En pabellones Que había que abrir Última hora Como última solución Estos últimos años Ha habido una oferta privada Amplísima En lugares Que además Antes eran lugares despoblados Y los caminos Les han dado una nueva vida Mucha gente joven Que ha emprendido Actividades Desde albergues privados Lugares turísticos Creo que A día de hoy Tenemos una oferta turística Suficiente Ese peligro existe Pero bueno Lo estamos cuidando mucho Y creo que no se va a dar Por lo menos en los próximos años Nos hemos quedado Nos hemos quedado Presidente emocionados Con lo que nos han contado Los voluntarios de Discamino Una iniciativa Que me consta Que usted conoce Gente que ayuda A personas con discapacidad A hacer el camino Y ha sido brutal Escucharles Sí, bueno Lo de Discamino Hay que vivirlo Realmente Javier Pitillas Que es una especie De superman Que es incansable Se multiplica Acaba un camino Empieza otro Le ha dado Una oportunidad Brutal El camino Todo el mundo Que lo hace Dice que es duro Es una experiencia dura Imagínese usted Con gente que tiene Dificultades añadidas Para poder hacerlo Y que al final Hacen caminos Espectaculares Que yo ya no sé De los caminos Que ha hecho Pitillas Pero creo que ha empezado Desde Roma Ha empezado desde Alemania Y siempre nos acaba Y cuando acaba Empieza otro En fin, es una ¿Usted lo ha hecho? El camino Sí, yo he hecho el camino Muchas veces ¿Cuántas veces? ¿Cuántos caminos? Pues mire Ya he perdido la cuenta Pero Pues 20 veces Tranquilamente ¿Qué etapa recuerda Con más cariño? Supongo además Que sería de las duras Porque esas son las Que después se recuerdan Sí, bueno El camino la verdad Es que todas las etapas Es muy difícil Escoger una Y parece que Cuando escoges una Haces un poco de menos A las demás Yo lo recuerdo A medida de todo el mundo Tenemos ahora Muchos caminos reconocidos Y no me atrevo A reconocer Le puedo hablar Del último que hice En bicicleta Hace dos semanas Desde Pogba de Barsín En Portugal Que va todo por la costa Pegado a la playa Se entra en Galicia Por camiña Cruzando en barco Y luego uno todo Pegado a la costa Hasta que llega Redondela Y se mete por un interior Maravilloso Y llega a Santiago Yo por recomendar El último que he hecho Pero la verdad Es que cualquiera Merece la pena La prueba Es que Entonces tenemos encuestas Donde muchísima gente Que hace el camino Repite otra vez Y después Es una experiencia tan dura Cuando la gente lo repite Por algo será Es mágico Es muy difícil Explicarle a la gente Lo que significa El camino de Santiago Si no lo ha hecho Porque por mucho Que le expliques Cuando lo hace Te digo Tenía En fin Esto hay que vivirlo Es que es maravilloso Y eso explica Que todos los días Es que estamos Hoy mismo Tenía los datos De Compostelas Que hemos dado Hemos llegado a casi Tres mil Eso en fin No se explica más Que por una experiencia Maravillosa Que hay que de verdad Que probar Y ya digo Muchísima gente repite ¿Le da mucho a la bici Presidente? Bueno ahora menos Intento correr Porque el problema De la bici Y la gente que anda en bici Me entenderá La bici requiere Un cierto tiempo No vale con una hora Si sales a correr En una hora Lo tienes solucionado En bici hay que andar Pero la bici Me gusta muchísimo Y Galicia además Tiene miles de kilómetros De pistas En fin Javois lo conocerá perfectamente Pontevedra Te sales del casco urbano Y tienes Eso es mi camino Antes se lo contaba Donde están los furanchos No Y el Salnés Todos los alrededores De Pontevedra Y los alrededores De mi pueblo San Senso Toda esa zona del Salnés Es una belleza Es un paraíso Para andar en bici En fin Brutal Si tuviera que Recomendar a algún oyente Que nos esté escuchando Ahora desde Fuera de Galicia Desde el resto de España Y que esté planificando Sus vacaciones Ahora para el verano Si tuviera que recomendarle Algo de Galicia Que no sea Lo que todos conocemos ya O lo que se nos viene a la cabeza Cuando pensamos en Galicia ¿Qué le recomendaría Para este verano? Uf Es muy complicado Pero a mí Le recomendaría Que buscara Entre toda la red De turismo rural Que tenemos Espectacular En las cuatro provincias Si se quiere alejar Un poco de la costa Que este año Va a haber mucha gente En la costa Que se vaya a la Ribeira Sacra Que todavía es un paraíso Por descubrir Fantástico A punto de ser Declarado patrimonio De la humanidad Y verá paisajes Alucinantes Se cree que está En los fiordos De Escandinavia En fin En sitios Que no se imagina Que estén En el corazón De Galicia Y luego Si tiene un poco De tiempo Que se suba Hacia la Mariña Lucense Es una costa Por descubrir Espectacular Con unos paisajes Increíbles Con playas Prácticamente Desiertas Que se vaya Un poco después Hacia toda la zona Ortegal En fin Me estoy yendo A las zonas Que a lo mejor No son tan conocidas Y a lo mejor Los de las Rías Baixas Me están escuchando Y me están diciendo Oye, ¿qué hay? Pero bueno Yo creo que Galicia de verdad Merece la pena Y me ha prometido Javuis Que me va a traer Y me va a llevar A los furanchos Sí, no Yo soy de las Rías Baixas Sin embargo Este verano En agosto Me iré un par de días A Bacón Que está cerca de Carballiño Por la festa La festa de polvo Bueno, ya Porque yo no estoy hablando Del interior Si ya Javuis es que Se lo sabe de sobre Claro Yo veo En qué localidad Se exalta Uno de los productos Que más me gustan La festa de agosto La festa del pulpo La festa del pulpo Que acaba de ser Declarada de interés turístico Internacional Por algo será Y eso es otra fiesta Una otra fiesta Perdón Magnífica Que recomiendo especialmente Este año Que va a empezar Como fiesta internacional Alfonso Rueda Presidente de la Junta de Galicia Gracias por venir esta noche A Hora 25 Gracias por estar con nosotros En Láser Y felicidades por su cumple Muchas gracias Aymar Muchísimas gracias a todos 5.000 personas Según la organización Han asistido esta tarde A la puesta De largo ya De Yolanda Díaz En Madrid Se ha colocado De manera oficial El traje de líder De la izquierda A la izquierda Del PSOE Es el primer paso Para construir Ese proyecto político Con el que la vicepresidenta Pretende No solo refundar Sino superar A Unidas Podemos De cara a las generales De 2023 Ha querido Díaz Rodearse de representantes De la sociedad civil O de lo que damos En llamar la sociedad civil No de líderes De ninguno de los partidos A los que había pedido Explícitamente Que no asistieran De hecho En su discurso Ha puesto el énfasis En que esto no va De siglas Y ha reconocido Que el principal reto Es la desafección O combatir la desafección Y el riesgo Que el país Lo gane la derecha Así lo ha planteado Guillermo Lerma Buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches Algo que ha reiterado Yolanda Díaz Todavía se puede evitar Hay tiempo ha dicho A pesar de la desmovilización Que detectan las encuestas La vicepresidenta Ha asegurado Que no se resigna A dar por hecho Que el futuro del país Pasa por un gobierno De la derecha De esto Va a sumar Del país a favor Del país que queremos Del país en positivo Del país Que no lo puede dibujar Ese hombre moderado Con traje y con corbata Sino que es vuestro país Sin citarlo expresamente Pero en varias ocasiones Díaz ha hecho referencia A veladas a Feijó La vicepresidenta Ha reiterado Que sumar No va de una sopa de siglas Ni de partidos Para evitar así Que el foco estuviera puesto En con quién emprende Este camino Había pedido A los líderes del partido Y del espacio Que no acudieran a este acto Entre el público Sí que hemos visto A dirigentes De la formación Que lidera Ada Colau De En Comú O al fundador De Podemos Juan Carlos Monedero También miembros De Izquierda Unida O del PC Pero hoy la idea Era que el protagonismo Lo tuviera la sociedad civil A ellos le ha cedido la palabra No ha intervenido No ha intervenido ningún otro político Al margen de la propia Yolanda Díaz Que no ha revelado Si será ella o no La candidata Si será ella o no Quien encabece este proyecto Pero sí que ha dado alguna pista Yo no me resigno En absoluto Doy un paso adelante Con una condición En ese movimiento ciudadano Que arranca hoy Soy una pieza más El protagonismo Es vuestro Y si vosotros queréis Yo me sumo La vicepresidenta Comienza ahora Una gira por toda España Ese proceso de escucha Para de manera conjunta Con esa sociedad civil Construir un contrato social Y democrático Ha dicho Para los próximos 10 años En su discurso Aymar Ha defendido por ejemplo La reforma fiscal Que el ala socialista Del gobierno Mantiene aparcada Guillermo Gracias Buenas noches Hasta luego Buenas noches Isabel Morillo Empiezo por ti Tu análisis Los retos Que tiene por delante Yolanda Díaz Si quiere que esto Cristalice En una candidatura Con éxito Bueno pues Yo creo que Lo que hemos visto Hoy en escena Seguro que para una parte De la izquierda Es muy ilusionante A mí me parece Que la izquierda Tiene un problema grave De desafección Y de abstención En las elecciones Andaluzas Hemos visto Como el electorado De centro-derecha Acudía a votar Muy por encima Del votante Del votante de izquierda La mayoría De la abstención La desilusión La indignación El enfado Lleva a muchos votantes De izquierda A quedarse en su casa Y ahora mismo No tienen un referente O una persona En la que mirarse Y que les motive Y me parece Que Yolanda Díaz Tiene una oportunidad Una oportunidad Que si se va a aprovechar Le puede salir bien Pero tiene también Muchísimos problemas Y el principal problema Es que en este Bueno pues En nuestra forma De democracia O en nuestro país Para tú acudir A unas elecciones Hacen falta Unas listas electorales Y ella no tiene Un partido político Ella quiere Trascender Los partidos políticos Quiere hacer una suma De siglas Que es muy complicado Porque también hemos visto Que en Andalucía No ha funcionado Y al final Todo quedó En una pelea De última hora Entre Podemos Izquierda Unida Y más país Donde Podemos Hecho un órdago Se quedó incluso Fuera de la coalición De manera legal Y donde ahora Se lamentan En Izquierda Unida Porque casi todos Los diputados De cinco diputados Cuatro que están En el Parlamento Andaluz Son de Podemos Y Izquierda Unida Que tienen mucha más Implantación Mucho más arraigo Territorial No tiene No tiene representación Entonces Eso es lo complicado Superar las estructuras Partidistas Que al final Funcionan Y se funciona así Para hacer una lista electoral Es un reparto Es un reparto Entre gente Que quiere Tener poder Y no sé hasta qué punto Podemos le va a dar Cancha a Yolanda Díaz Bernabé Decía Yolanda Díaz En el acto Citando al escritor Gallego Manuel Rivas Que alguien tiene que ocuparse De la esperanza Y es interesante El que ponga por delante La esperanza Porque realmente A lo que está aludiendo Es que hay una falta de ella Y se habla de desencanto Pero sobre todo Lo que hay es algo Más profundo Que hay frustración Esta semana en El País En mi artículo Esta frustración Está sobre todo Incrustada en los partidos Desde dentro Y desde fuera Porque los proyectos Militantes de los partidos No han entendido No están entendiendo Porque quizás No se les ha explicado Correctamente Cuál era el papel En el gobierno Eso está claro Hay una discrepancia Muy fuerte Entre simpatizantes Votantes Con lo que la izquierda Está haciendo en el gobierno Pero es que Tenemos algo más Que los que están Digamos Afuera Tienen también La frustración De no ver exactamente Cómo es la manera De poder participar Y ser representados Cuál es la situación Que Yolanda Díaz Insiste mucho En que no son siglas No son partidos Que esto es una cuestión ciudadana Y aquí llega la contradicción Puesto que Ya hemos visto En la década pasada Esto no es nuevo Estos movimientos ciudadanos Que a la postre Al final Acaban siendo ocupados Por aquellos Que tienen tiempo Redes Espacio Y posibilidades De estar todo el rato ahí Con lo cual resulta ¿De quién estás hablando? Pues estoy hablando De las vedetes De la política De la comunicación Politólogos Los escritores Que somos muy pesados Y resulta que tenemos Podcast, micrófonos No sé qué Y también queremos estar ahí Oye, era un poco Un escándalo esto De las redes sociales Yo voy a estar allí En el matadero Oiga, pues si va a estar allí Y tienes un programa El matadero es donde se ha presentado Donde se ha presentado Y tienes una tribuna Y tienes tal No lo diga Y váyase usted atrás Porque a lo mejor Quien tiene que estar ahí hoy Es toda esta gente Que este proceso de sumar Es su momento histórico La gente que mantuvo Este país a flote en 2020 No la gente Que estamos permanentemente hablando Y que formamos de una u otra forma Desde fuera o desde dentro Parte de esto La contradicción fundamental Y con esto a cabo Es que los partidos Que son lo que Díaz dice No querer Por razones Razonables Por razones De cierto peso Con esto de la frustración Son los que al final Dan organicidad Que la organicidad Son las reglas De uso interno Y sobre todo La capacidad de participación Para que Si aquí hay personas Que quieren sumarse A este proceso Puedan tener la manera De hacerlo Y no solo Sean aquellas Que están en contacto Con la política Esta es la gran contradicción Que yo de verdad No sé resolver No te lo sabría decir Porque yo he sido Un firme defensor De los partidos Pero reconozco este momento Pero que veremos En este proceso Cómo se va llevando adelante Daniel Fuentes A ver yo creo que hay En toda la izquierda Y ahora meto también Esta caja También al Partido Socialista Creo que no hay Una fisura Creo que hay dos fisuras Una fisura Que es la convivencia Entre los que hoy Son socios de gobierno Entre el Partido Socialista Y lo que hoy Podemos Creo que esa fisura O potencial fisura Es gestionable Desde la racionalidad Hay incentivos comunes A entenderse A repetir la misma fórmula De cara a las próximas generales Con sus dificultades Sus liderazgos Pero la solución Es básicamente racional Desde el momento Que hay un interés común Es fácil coludir Y es fácil llegar O relativamente sencillo A soluciones La segunda fisura Es una fisura Que divide clarísimamente El espacio Que está a la izquierda Del Partido Socialista No es unitaria Esa posición No sabemos Cómo va a funcionar El pegamento Entre el ergonismo Entre el pablismo Entre el llorandismo Entre las marcas Vamos a llamarles Territoriales Periféricas Más o menos Afines A ese proyecto E intuyo Que si la primera fisura Tiene una solución Básicamente racional Creo que la segunda Se va a decantar más Por lo emocional Y lo emocional Tiene Tiene dos caras La cara que trata De presentar Yolanda Díaz Que tiene carisma Tiene esa capacidad Al menos propositiva De sumar De cohesionar Pero tiene una parte Excesiva Divisiva De odios internos Mi duda Por lo tanto Es ¿Hasta qué punto La iniciativa De sumar Tiene respuesta Para esas dos fisuras O no tiene respuesta Y lo que espera Es encontrársela Por el camino Y La sospecha Que tengo Es que Si existe Una idea clara De cuál es El punto de partida De sumar Pero no veo Si existe una idea clara De cuál es El punto de llegada A dónde se quiere llegar Sumar Tiene en la cabeza En su hoja de ruta Una respuesta Para cada una De las dos fisuras De las que estábamos hablando O es Venga Vamos a ponernos A caminar Porque si no Nos ponemos a caminar Nos atropella Las circunstancias Y a ver Qué ocurre en el camino Esta definición Esta indefinición constante De Yolanda Díaz Hombre Ni hoy nos va a decir Sí quiero ser presidente Al gobierno de España Con cuatro líneas programáticas Morillo Es verdad Que Es curioso Podemos Se resiste A ceder su espacio Se resiste A ceder su marca Pero a la vez Tiene claro Que la única vía Posible Ahora mismo Para ese espacio De la izquierda Es Yolanda Díaz Entonces es una resistencia Que a mí me llama mucho La atención Porque su propia supervivencia La propia supervivencia De la izquierda Es ilusionar de nuevo A la gente Conectar de nuevo Con el electorado Y eso ahora mismo En España La única persona Que lo puede hacer A la izquierda del PSOE Es Yolanda Díaz Y Podemos lo asume Tiene un factor diferencial Que ningún otro candidato De la izquierda Ha tenido Y es que está dentro De un gobierno Y es ministra Y nada menos que de trabajo Porque hay que recordar Esto no se nos puede olvidar Que si Yolanda Díaz Es alguien Macha de su carisma De su capacidad de llegar De su simpatía Que es clara y notoria Es porque El Ministerio de Trabajo Ha sido fundamental Con determinadas políticas A la hora de enfrentar Estas crisis Que hemos estado viviendo Y eso es lo que Yo tengo una cierta cautela Que no se desnaturalice mucho Porque en la política contemporánea Al final parece que pesan más Las narrativas Y las formas de presentar Y todo se basa En este tipo de cuestiones Que al final Las políticas que pesan Y si Yolanda Díaz es alguien Es precisamente Por su papel En el Ministerio La Corte La Corte Que al final Se forma en todo proceso Y sobre todo Si se da en Madrid Esa algunas veces Tiene una gravedad propia Que acaba llevando A las personas A lugares Que no son los propios A ver Vamos a seguir hablando De política Y de políticas Pero En todos los programas Que hacemos fuera del estudio Con los oyentes Nos gusta Nos gusta celebrarlo Con música Música además de la tierra Y en este caso Además con unos amigos Del programa Viejos amigos Del programa Eladio y los seres queridos Eladio buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? A gustito No hace calor Ni tanto que hace calor Tenemos aquí Los ventiladores enchufados Pero ni con esas Aquí no hay aire acondicionado Normalmente En los coches No lo ponemos nunca Ni A ponerlo dos días El verano dura eso Para que luego digan Que en Galicia No hace calor Hace calor Hace calor Oye Digo Amigos del programa Porque vosotros tocasteis ya En hora 25 Con Ángels Hace Yo creo que es la tercera vez O algo así Una cosa así No La segunda Es que bueno Estuvimos en un acto de Estuvimos en un acto De la cadena ser ¿Cómo era aquello? Uca ¿Tú te acuerdas? Tienes más memoria que yo Que Feijó Sí Nos ofreció tocar En su toma de posesión ¿Te acuerdas? Uca disimula Vamos a ver En el acto de la ser En el acto de la ser Se os acercó Feijó Era el aniversario No se me acuerdan En Santiago allí ¿No? ¿Te acuerdas? Que yo me quedé como un poco ¿Pero y tocasteis o no? Que vale Dijimos que no Que fue lo alucinante Pero ¿Cómo le hacéis Ese feo al presidente? Hombre Podría acabar con nuestra carrera O algo No sé Es cierto No No Presumimos mucho más Aparte supongo que era bueno Así un poco en plan El ambiente era jocoso y tal Y bueno No creo que fuera en serio Había que preguntarle De hecho en aquel momento Si era para la posesión Fue en 2019 Con todo lo que pasó después ¿No? Si era para la de Galicia O para la otra O no sabíamos ya Imagínate Imagínate que os llama Tocar a la próxima posesión Si es que llega a la Moncloa Ahora Pero Ah bueno Aún podemos negociarlo ¿No? No Oye ¿Qué nos vais a tocar esta noche? Ahora vamos a hacer Una canción Que es de nuestro último disco Que es Academia Que es como una especie De rock movie Es como cuando los gallegos Salimos a la meseta Lo primero que flipamos ¿No? Es que es todo tan plano ¿No? Entonces decimos Joder ¿Cómo baja aquí la marea? Es increíble ¿No? Se ve todo hasta el fondo Y dijimos Bueno Y esta canción va de eso Más o menos De nosotros en la furgoneta Asándonos de calor Sin aire acondicionado Porque aquí no hay aire acondicionado En Galicia Y nada Llegando a casa Diciendo A ver si llegamos una vez Y vemos montañas Y cosas Porque esto es que Que el horizonte Sí Siempre da pie a la fantasía Es muy bonito La verdad A nosotros nos fascina Pero bueno Los gallegos Queremos llegar a casa siempre Siempre lo que nos gusta Y esta canción va de eso De volver a casa Después de tocar Por donde sea Vamos allá Eladio y los seres queridos En Hora 25 Desde Moss esta noche Pasa de largo un cartel Los nombres de destino Que quiso conocer Van al olvido más cruel La nube de unos de atrás Espuma en un roncel Dejan en blanco Dejan que duela Cada curva, cada perna El perdón que las entierra Dejan que duela Por cada crónica Por cada crónica y leyenda Por cada luz Y un rastro de Pasan en un roncelo Pasan los recuerdos De vida mensajera Dice que no tiene desvelos Que todo lo que quiere Desdormitar un rato Es dormitar un rato Desde Albacete a Tierra Se encierra sin recato Debajo de la piel Y como un cascabel Sueña Que vuela Que se alza Que despliega Unas alas de cigüeña Sueña que vuela Sueña Suelta, vuela sobre cerros y arboledas Hacia el norte, hacia su tierra, sueña que vuela Sueña que vuela Y empezamos a cerrar este viernes 8 de julio Joan Jimeno, buenas noches Buenas noches, y lo cerramos en Eslovenia Allí el Tribunal Constitucional ha legalizado hoy el matrimonio homosexual Y ha ratificado el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar El alto tribunal de Eslovenia, que es miembro de la Unión Europea desde 2004 Ha referendado dos sentencias del 16 de junio Y ha declarado este viernes que las leyes previas Que prohibían a dos hombres o a dos mujeres casarse Eran incompatibles con su legislación contra la discriminación Ahora el Parlamento tiene seis meses para enmendar las leyes vigentes que prohíben estos derechos La ropa para el fin de semana, Luis Píperes, buenas noches Buenas noches, Aymar Pues bermudas, chanclas, gorra, sombrero de paja, gafas de sol, crema solar, pareo Todo lo que haga falta para poder estar en el río, en la piscina, en la playa y aguantar el sol Porque va a ser un sol muy dominante en todo el país Por tanto, península, baleares, canarias, muy pocas nubes Algunas cerca de la costa durante la mañana Y sobre todo, Aymar, bastante calor ya mañana y de hecho todo el fin de semana Llegando a los 40 grados, por ejemplo, en Extremadura, Castilla-La Mancha, en medianías de Canarias y en Andalucía Y aquí en Vigo, porque estamos alucinando del tiempazo que nos ha hecho hoy, un calor fantástico Sí, pues de hecho mañana lo mismo o un poquito más ¿Y por qué? Porque estamos teniendo primero entrada de aire cálido desde el sur Y en superficie está soplando lo que se llama el nordés El viento del norte-nordeste más bien Que allí a Vigo llega recalentado Y además estamos en lo que se llama la depresión de Padrón Tui Que es una zona muy cálida de Galicia Entre el Monte Aloya y Homorrazo, que está al norte Por tanto, ahí, justo en el valle, hace bastante más calor Luismi, hasta el lunes, un abrazo Igualmente Y antes de la música de Eladio y los seres queridos y antes de las noticias, tenía la mano levantada Daniel Fuentes Estábamos hablando de lo que se está recomponiendo a la izquierda de la izquierda socialista Lo que ahora el presidente, no sé si te has dado cuenta, el presidente Sánchez llama la izquierda no socialista No le convence demasiado el concepto de que haya una izquierda a la izquierda del PSOE Te planteo, ¿es factible una candidatura sin partidos? Antes de contestarte a eso, una reflexión muy breve Cuando algo tiene dificultades para ser denominado, es que hay un problema serio detrás Si no sabemos si es la izquierda a la izquierda del PSOE Si se llama Podemos Si se llama la izquierda verdad En fin, eso denota que falta algo por aterrizar Yo soy firme defensor, o por lo menos lo que me motiva la política de verdad Las ideas, los programas, lo que es realmente transformador Creo que esa línea Yolanda y Sumar la tiene relativamente clara Pero con eso solo no se ganan elecciones Al final la selección es una competición, hay unas reglas de juego Y uno tiene que ser competitivo, tiene que tener elementos objetivos de fortaleza Para poder concurrir a esa pelea Y entre otros elementos hace falta territorio, hace falta granularidad Hace falta estructura de partido Y creo, por eso creo, que a veces subestimamos un actor fundamental en esa familia política Porque tenemos todos los focos puestos en la convivencia, a grosso modo Entre, vamos a llamarle, el Podemos auténtico, originario, el Podemos de Pablo Iglesias Y lo que ahora pueda crecer en torno a Yolanda Díaz Obviamente las miradas deben estar ahí Pero hay un tercer actor que es fundamental, que es Izquierda Unida Que a lo mejor no se lleva tantos focos Pero en ese cóctel, en ese pegamento, Izquierda Unida es quien pone territorio Quien pone estructura de partido Quien pone herramientas competitivas Porque no se trata solo de que te voten en Madrid O en Barcelona, o en Sevilla Es que te tienen que votar en Orense, en Cuenca, en Albacete Oye, hablábamos antes de... Con el presidente Rueda Hablábamos de las predicciones económicas que está haciendo el Partido Popular Y cómo desde el gobierno y de los partidos que forman el gobierno se le está acusando de ser agorero Hoy Alberto Núñez Feijó ha seguido por esa línea de advertencia de lo que puede venir Ha llegado incluso a comparar la gestión que se está haciendo de esta situación Con la gestión que se hizo de los primeros compases de la crisis económica del 2008 Si algo deberían de aprender los socialistas Es de la última crisis económica también gestionada durante el gobierno socialista ¿Os acordáis de la crisis financiera, de la prima de riesgo? De aquellos años, del año 8, del año 9, del año 10 De aquel debate entre Pizarro y Solves negando a la crisis económica Y los españoles se lo creyeron Y os acordáis que aquello no era una crisis, era simplemente una desaceleración ¿Os acordáis que no había crisis? De hecho empezaba a haber brotes verdes Y al final todos los españoles teníamos una prima Que aparecía en cada telediario que se llamaba la prima de riesgo Que paraba, no paraba de subir y de subir y de subir y de subir Y los socialistas nos proponían ya en la oposición Que pidiésemos el rescate de la economía española Me está pidiendo la palabra insistentemente Daniel Fuentes Daniel Hombre, es que está cometiendo dos torpezas, dos errores de bulto La tormenta financiera que dio lugar a la explosión de las primas de riesgo Fue en el verano de 2011 y el verano de 2012 Gobernaba el Partido Popular y el presidente de España era Mariano Rajoy Por lo tanto se está tirando piedras contra su propio tejado Esa crisis la gestionó el Partido Popular Segundo error de bulto, creo que no hace muy bien Retrotrayéndonos la memoria colectiva A una gestión de la crisis Que fue en primer lugar Desde un punto de vista técnico errónea Porque grosso modo, y esto lo entenderemos todos No hace falta ser economistas Si la actividad privada se deprime La respuesta no puede ser también una depresión de la actividad pública Porque entonces estás redundando en la crisis Fue un error técnico de diagnóstico y de gestión De política económica Por una parte Y además hubo un error equitativo Una falta de sensibilidad en la salida de esa crisis Por lo tanto Yo creo que no acierta Fijó Abriendo o fijando ese marco De acordaos de la anterior crisis Porque en esa foto el Partido Popular Y el gobierno de Mariano Rajoy No sale bien parado ¿Crees que no acierta Morillo? ¿O crees que ha encontrado una beta política Por la que va a seguir ahondando? Yo creo que hacer apología de la catástrofe No es bueno Porque al final La catástrofe es que hay muchas familias ahogadas Que no llegan a final de mes Y la gente lo empieza a pasar mal Sí creo Y en eso estoy totalmente de acuerdo con el PP Creo que a los ciudadanos Nos tienen que hablar como adultos Y contarnos la realidad Sin mentiras Y sin medias verdades Y sin edulcorar absolutamente nada Si viene una situación económica difícil Pues hay que... Yo quiero saberlo Quiero que me hablen con claridad Y también Daniel Me tienes que explicar Cómo en el otoño Nos hundimos Y es todo negro Y la catástrofe Y vamos a tener un verano Que las previsiones turísticas Que el éxito Que... Bueno, bueno Que es que... No sé Esto es doctor Jeky Mr. Hein ¿No? Que economía es esta Que en verano Nos lo podemos gastar todo Y en otoño Nos vamos a tener que quedar Sin poner ni la calefacción Yo creo que la respuesta Sobre todo es la palabra incertidumbre Es decir Dentro de todas las dudas Que tenemos sobre lo que puede ocurrir En los próximos meses Hay un horizonte En el que tenemos Más certezas que dudas Que es julio y agosto Esto se palpa en la calle Va a ser un buen verano Lo dicen los indicadores De turismo De actividad económica Se palpa en la calle Esa realidad es constatable Lo que podamos describir De cara al otoño Son más temores Incertidumbres Que existen Que son concretos Y ese temor Es decir Oye Es que si el nubarrón De la crisis alimentaria De la crisis migratoria De la crisis de precios De la guerra de Ucrania Confluyen a la vuelta del verano Obviamente Podemos tener una situación De alta tensión Eso es una realidad Pero yo creo que es más El temor A que esa incertidumbre Se materialice Y porque Entre otras cosas Esta crisis Que es una crisis De ciclo largo Desde mi punto de vista En términos políticos Sociales E incluso económicos Aquella gran recesión En el fondo Nunca terminó Se pudo solventar Económicamente En algunos aspectos Pero es que incluso Las crisis de legitimidad Por ejemplo En Estados Unidos Que dieron al final Con la victoria de Trump Dieron que El Congreso estadounidense Fue asaltado Por una turba Ultraderechistas Hace unos meses Hace ya un año Y eso muy probablemente Desde mi punto de vista Ha sido lo que ha desencadenado Cuando un bloque Ve al otro Enormemente débil Cuando a su líder Le ve enormemente débil Estados Unidos Quizás es lo que ha provocado Que Rusia Se haya lanzado Una nueva guerra Y haya desestabilizado Por tanto El mercado energético Y la economía Las cosas van unidas Y algunas veces Hay que mirarlas Con perspectiva Para poder ver Donde estamos Y esa perspectiva Nos dice Que de la crisis Del coronavirus Igualmente inesperada Para que ahora Podamos tener todavía Esperanzas Que esta nueva crisis Bélica No se afecte De una forma Tan fuerte Se ha salido De forma muy diferente Aquella crisis Aquella gran recesión 2008-2011 Entre otras cosas Porque las políticas Públicas de estímulo Como los ERTE O la propia Unión Europea Mutualizando de una u otra manera Para que los fondos De inversión Prácticamente pirata Estadounidense No nos machaquen A la deuda Del sur de Europa Esos cambios Esas políticas Mucho más Socialdemócratas O intervencionistas Han sido La que ahora Nos permite Poder todavía Tener el agua Fuera del cuello Estoy convencidísimo Sin saber tanto De economía Como Daniel Que si hubiéramos Aplicado las mismas recetas Que se aplicaron Del austericidio Germano Que aquí rajó Y aplicó Siendo un alumno Aventajado Ahora mismo Tendríamos Esta situación Probablemente De inflación De incertidumbre Pero además Con varios millones De parados Y eso ya es Mucho más difícil De gestionar Bueno Tenemos también Un problema Con la deuda Que tampoco Es ninguna tontería O sea A mí me parece Que la política Expansiva De gastar Y de proteger Que al final Es proteger a la gente Está muy bien Y creo que Bueno Que la crisis Del coronavirus Las recetas económicas Han funcionado Muy bien Pero es verdad Que yo cuando escucho Es que la dependencia Energética Quien va a sufrir Es Alemania Y Francia España No tanto Mira Cuando economías Tan fuertes Como esas Que son vecinas Nuestras Sufren Nosotros Por muy poca Dependencia Energética Que tengamos Vamos a sufrir También Seguro Y encima Tenemos Un problema De endeudamiento Que no tienen Otros estados Discrepas Sí Vale Tenemos En términos De deuda España Está prácticamente Igual Que Francia Infinitamente Mejor Que Italia Que Bélgica Que Portugal Que Grecia Y ligeramente Por encima Del promedio De la zona euro Es un problema Compartido El problema De deuda pública Nace por la crisis 2008 Por la crisis 2020 Por la que estamos Viendo ahora España no tiene Un comportamiento Singular y específico Y para dejarte Un poquito más tranquila En 2021 Ya se redujo La deuda Y las previsiones De 2022 Y años siguientes Es que se va a reducir Con bastante holgura Además O sea que Existe un problema No hay que negarlo Obviamente El rigor En las cuentas públicas Debe mantenerse siempre La situación No es en absoluto Parecida a la de 2011 2012 A ver que nos quedan Unos minutos Y quiero preguntaros Por qué esperáis De la reunión Que hemos conocido hoy Que se va a producir La semana que viene Entre el presidente Del gobierno Y el presidente catalán Pedro Sánchez Pera Aragonés Hoy Bueno va a ser La primera reunión Post Pegasus Tras la crisis Del espionaje Entre otros Al propio Pera Aragonés Hoy Los dos gobiernos Han firmado un documento En el que hablan De contribuir Al fin de la judicialización Del conflicto político Garantizando la seguridad jurídica Eso es literal Falta Falta por saber Qué entienden las dos partes Por contribuir Al fin de la judicialización Del conflicto político Morillo Hombre Yo creo que Hoy podemos decir Que el tema De los indultos Que Nos rasgamos Las vestiduras Y era El fin del mundo Que el gobierno Apoyara los indultos Ha sido un remedio Muy sano Y que ha ayudado A que la tensión Se rebaje mucho Y se vuelva Al cauce Lógico Que es el cauce De la política Que creo que es El cauce Que tiene que existir La conversación Obligada Entre una comunidad Autónoma Y el gobierno De España Porque ambas Son estados Y tienen que Gobernar de la mano A mí me parece Una buena noticia Que Aragonés Se siente Con Pedro Sánchez De todas formas Yo como vengo De Andalucía Voy a contarle al presidente Moreno Que se espere sentado Porque mínimo 60 días Hasta que Hasta que lo reciban Va a tardar Porque han visto Lo que Lo que nos ha contado El presidente Es llamativo Que no haya tenido Ni siquiera respuesta Por parte de la Moncloa Vamos a ver Hay un agravio Comparativo A mí no me gusta alimentar La teoría del agravio Pero claro que lo hay A Cataluña Se le da un trato preferente Es verdad Que es una realidad Complicada Que requiere Un trato diferenciado Yo lo asumo Esa es la realidad Ahora que a mí Como andaluza Me molesta Que vaya Aragones Y todavía no haya Llamar al presidente Andalucía Sea quien sea Solo por su papel Bueno Que al final Institucional Pues sí Creo que es un error Creo que el presidente Del gobierno Debería dialogar Mucho más Con todo el mundo Muchísimo más Brevísimamente Un titular Que a pesar De los muchos Palos en las ruedas Que tanto interna Como externamente Se han puesto A este proceso Al final Aún sigue quedando Una inercia Por intentar ver Un final al mismo Fuentes Pues a ver Yo creo que el respeto A la cortecía institucional Es debido por todas partes Y que nadie gana nada Faltando a esas normas De respeto Y que si estuviera Tasado y protocolizado Pues igual no teríamos Estos problemas No le veo sentido A Si es que realmente Hay una motivación Política de recibir Primero a uno A otro después Que no esté Justificada Como a lo mejor Podría estar en el tema Catalán Si efectivamente Fuera el caso Bueno antes de cerrar Esta edición especial De Hora 25 Desde Moss Vamos a volver A ponerle música Al programa Esta noche Con Eladio Y los seres queridos Eladio ¿Con qué nos vamos? Con la canción Que nos ha hecho Mundialmente famosos La hicimos Para estadios de fútbol Porque tiene Un corazón Brutal ¿Y qué ha pasado Con la Super Bowl? Dijisteis que no A eso también A Fenjo Y a la Super Bowl Somos así De la honestidad Brutal Total Nada Es una canción Que significa muchísimo Para nosotros Y se llama No quiero perderte Vamos con ello Vamos allá En directo En directo En Hora 25 Esta noche Desde el corazón De Galicia Eladio Y los seres queridos Si que hay un toro Muy dentro de mí No quiero perder No quiero perder No quiero perder No quiero perder Sé que hay un toro Muy dentro de mí Que canta canción Que canta canción No quiero perder 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 No quiero perderte No quiero perder No quiero perder No quiero perderlo No quiero perderlo No quiero perderlo No quiero perderlo Mejor será Deja lo que quede Muchísimas gracias Eladio y los seres queridos Gracias por acompañarnos esta noche Aquí en Moss Y gracias Galicia Por abrazarnos con este cariño Gracias amigos de Moss Por compartir con nosotros esta noche En este pazo casi como si fuéramos peregrinos Nosotros retomamos A partir de mañana nuestro camino En este caso hacia la redacción de Madrid Pero volveremos y disfrutaremos Tanto como lo hemos hecho esta noche Gracias Galicia de corazón Muchas gracias A la hora 25 Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde